Ojota, Eugeima, Cerro por Sueño La transición de defensa, ataque a toda velocidad Ya no, no como a ver, ¿Quién es el meteoro? De Artur, una gran definición, una pelota perdida en el neocampio ¡Oja! No Ya no, es un olador, con su paisano Calma y te de con los brasileños No, no es un olador No, 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 no voy a parar nada Este es el golazo La transición de defensa, ataque a toda velocidad Ya no, no como a ver ¿Quién es el meteoro? No, para nada El mismo jugador de Artur No, no es el mismo Ronnie No, quería atacarlo Gracias por ver el video